porque hoy se inaugura justamente la regeneración del mirador de Turi, uno de los principales atractivos turísticos de Cuenca, donde llegan más de 5.550 personas a la semana y para esta noche se ha preparado un show de luces y la presentación de muchísimos artistas. Así que si usted quiere conocer más detalles, pues tiene que ver la siguiente nota. Esta noche se inaugura la regeneración del mirador de Turi, este renovado espacio contará con locales de venta de artesanías, cafetería, zonas de descanso, entre otros lugares. Además se amplió el pasamano de 25 a 190 metros y se han instalado cuatro visores para que los visitantes puedan apreciar a detalle la ciudad. Tenemos el mirador alto, tenemos un nuevo mirador, que eso no existía, obviamente con los visores. Debajo del mismo, podríamos decir, en el primer subsuelo tenemos lo que sería el área para la comercialización de artesanía. Este es un segundo mirador donde nos encontramos en este momento, recuperado completa y absolutamente con espacio, incluso con rampas, para que personas con movilidad, con restricción puedan desplazarse sin ningún inconveniente. El restaurado mirador genera mil empleos directos e indirectos y está transformando la parroquia y reactivando así la economía de 60 bares y restaurantes ubicados en la zona. Una obra que la hemos esperado muchísimo tiempo, como restaurantes acá y como comercios en general, somos el mirador que recibe la mayor cantidad de gente en lo que es Cuenca. Esta obra tuvo una inversión de más de un millón 260 mil dólares, que contempló también la recuperación de la vía principal. Hemos logrado recuperar y regenerar toda la parte de la vía, la parte que le circunscribe a la iglesia, se ha recuperado parte incluso del acceso vial. Para esta noche, por la inauguración, se organizó un show de juegos pirotécnicos y la presentación de varios artistas. Además, se ha dispuesto el uso de manera gratuita del bus de dos pisos, que saldrá a las 17 horas y 18 horas desde el Parque de la Madre y otros desde el Parque Calderón. Gracias. Gracias.